Es una serie de actividades de contratista manicero. Más o menos 43 años sería la actividad que viene familiar. De parte de mi abuelo con mi papá, formaron la sociedad de ser contratista. Es muy extenso lo que es durante el año. Empieza con el movimiento de suelos, empieza en la época donde todavía se está terminando de cosechar, ya empiezan con los movimientos de suelos. Se sigue con la fumigación, posterior la siembra, a la vuelta del año el arrancado de maní y después la actrilla. O sea que es un año completo de laboreo con el cual casi no tenés descanso. Si te dedicas el 100% a todas las labores que indica el maní. Donde nos llamen, pero siempre más o menos sería en la provincia de Córdoba. Podemos salir y hacer 15 kilómetros, hacer 50, hacer 200, hasta 300 kilómetros, 350 kilómetros de acá. Nosotros contamos con tres máquinas de arrastre, doble hilera y seis tractores. Casillas, tallera ambulante, todo. Recientemente hemos adquirido dos unidades PAUNI, modelo 250, serían doble tracción, los modelos A250. No podemos tener tractores más chicos por los HP que se requiere para la trilla de maní. Y los dos modelos iguales significa que unificas todo lo que son repuestos, filtros y todo lo demás. O sea, tenés dentro del equipamiento que vos llevas al campo, tenés, utilizas lo mismo, un mismo repuesto para cualquiera de los dos que lo solicite. Y nos gusta mucho el motor que trae, el motor CUMIN ese es muy noble. Caja, diferencia, nosotros no hemos tenido nunca un problema así de... Hemos venido ya de antes con, sería la otra marca de Sanelo, de Sanelo pasamos un PAUNI más chiquito. Y ahora con esto estamos probando y andan perfecto. Hoy en día tenemos una relación comercial bastante buena. El servicio es muy bueno por el hecho que nosotros cuando nos hace falta algo en la campaña o cuando estamos ya trabajando, nos brindan una, ¿cómo se llama? Una asistencia. Claro, asistencia, son responsables. Un tractor PAUNI para nosotros significa, bueno, un tractor versátil, económico, fácil de conseguir todo lo que es repuestos, muy fácil de mantener y, bueno, un tractor muy económico a la hora de trabajar, de realizar los laboreos, es un tractor muy económico, que es lo que hoy más uno se fija.